hola mis queridos amigos de aries bienvenidos a su canal samitaro te quiero invitar hoy muy cordialmente a que hagamos una oración especial por la paz del mundo por aquellas personas que es están destinadas a tomar decisiones que afectan a miles a millones de personas a miles de millones de personas definitivamente y afectan al planeta en general también agradezcamos por todo lo que recibimos día a día todas las bendiciones que tenemos representadas en cosas pequeñas ya en los ojos de nuestros hijos cuando se despiertan la sonrisa de ellos el que nos digan papá el que nos diga mamá el tener un alimento un techo a nuestros padres vivos todos estos son pequeñas bendiciones que a la larga hacen grande nuestra vida que hacen feliz nuestra vida entonces agradezcamos esto también también agradezcamos las bendiciones que vienen esas cosas y proyectos sueños que tenemos y que yo sé que van a ser un sí un cierto un amén si tú estás convencido de eso de que son ciertas estas bendiciones escribe hecho está las comentar en los comentarios de este vídeo si tú tienes algún pedido de oración no importa de que sea hazlos en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible bueno bueno este día de hoy quiero comenzar la lectura con un mensaje general para ustedes un mensaje especial de parte de sus angelitos también te quiero invitar a que visites tu signo ascendente en la descripción de este vídeo está la manera de calcular tu signo ascendente y otras cositas especiales vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy mira qué bonito dice sufrirás una transmutación tal vez estás pasando una época difícil en tu vida y te preguntas por qué por qué te sucede algo o por qué te dejan de suceder cosas que tú quisieras que te sucedieran la verdad es que el universo está poniendo y está quitando de tu vida cosas y personas que la verdad no te van a beneficiar para nada y en el largo de este trayecto tú que estás viviendo esta época tan difícil en los angelitos te quieren decir que viene algo maravilloso para ti va a ser un antes y un después en tu vida vas a ver las cosas de una manera totalmente diferente porque se va a quitar de tu vista ciertas como te digo ciertos obstáculos que no te están permitiendo ver la capacidad que tú tienes todas aquellas capacidades que han puesto a ti con muchísimo amor el universo dios o como tú quieras llamarlo han puesto en todo tu ser para que tú hagas realidad tus sueños entonces llega ese momento mi querido amigo y amiga para que hagas realidad tus sueños y para que te transformes en eso que tú siempre has querido ser si tú estás convencido de esto también escribe hecho está en los comentarios del vídeo bueno ahora vamos con las personas que en este instante están en una relación no importa si estás en contacto cero también podría hacer una lectura en espejo mi querido amigo y amiga también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera y qué piensa de ti tu persona especial y qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno lo que siente por ti en en este momento tu persona especial tiene claro lo que siente por ti tu persona especial realmente ya como te digo ya el amor ese amor tan apasionado que sentía por ti bueno ya no lo siente es algo que se ha convertido en un cariño especial hacia ti en un respeto en una admiración hacia ti pero ya amor romántico ya no siente en ese momento tu persona especial tu persona especial espera que que realmente tú logras salir adelante porque es una persona que piensa que quiere terminar la relación contigo te ve como una buena persona y tiene el mejor concepto de ti pero la verdad es que ya el amor romántico que sentía por ti se terminó que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano la infidelidad de parte de uno de ustedes dos la verdad es que o sea esto que siente porque que ya no siente por ti tu persona especial es algo que se podría cambiar es algo que ese amor podría volver otra vez pero una infidelidad se va a interponer entre ustedes no sé si eres tú el que va a reaccionar de la manera de decir bueno como él o ella ya no me quiere entonces yo como que me voy a fijar en otra persona y la verdad es que esa no va a ser la manera de hacerlo ya esa no es la manera de hacerlo la manera de hacerlo es hablando y compenetrándose ustedes dos trabajando por ese por esa relación que ustedes tienen efectivamente las relaciones tienen sus bajas y sus altas ya y los sentimientos que uno tiene por una persona no son una constante ya no es que todo el tiempo voy a estar súper enamorado de esa persona no van a tener sus bajas y sus altas pero todo se puede arreglar todo puede volver a renacer todo puede volver a resurgir y la infidelidad no es el camino para solucionar ese tipo de situaciones bueno eso se los digo a los dos no solamente a ti sino a ustedes dos vamos a ver qué consejo me les dan a ustedes a los angelitos el día de hoy para ustedes que están en esta relación mira el cielo te da el poder de sanar bueno tú tienes tú ustedes dos tienen la capacidad de solucionar lo que les está sucediendo en este momento en la relación de ustedes este enfriamiento de la relación de ustedes este como que como que ya se quiere terminar bueno eso tiene un reverso eso tiene la manera de solucionarse de echar para atrás esa decisión que ustedes quieren tomar en este momento porque tal vez ustedes tienen sueños tienen proyectos cosas por realizar entre los dos en pareja es posible que tengan hijos que tengan familia con ustedes y bueno y que no quieran terminar en el fondo no quieren terminar la relación pero la verdad es que hay muchas cosas que se han interpuesto entre ustedes dos y que ha hecho que la relación se enfríe pero este es el momento de volverse a mirar a los ojos y seguir adelante vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy mira es la carta del aprendizaje y está de manera invertida está carta me está hablando acerca de cierto reposo o sea de bajar las manos de bajar las armas de bajar la agresividad entre ustedes dos y eso es lo que está sucediendo entre ustedes dos de calmarse y seguir adelante buscar asesoría vas buscar un consejero matrimonial o un consejero de pareja un psicólogo un orientador espiritual alguien que les dé una nueva opción pueden tener una segunda luna de miel algo algo que reviva el amor que ustedes que se tenían en algún momento bueno esa es la lectura para ustedes ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritos en este preciso instante en este momento vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes en este instante bueno ustedes vienen con unos problemas unas dificultades bastante serias con personas de su entorno mis queridos amigos y amigas algo que los ha tenido ustedes muy desesperados desesperadas pero yo les digo que en medio de esa oscuridad hay una luz hay una luz para solucionar aquellos problemas dificultades que ustedes han tenido definitivamente muy seguramente eso se relaciona con algo sentimental este estos problemas dificultades que ustedes tienen con una pareja que ustedes terminaron y que la verdad no terminaron de una buena manera en un futuro más bien cercano te llega alguien alguien definitivamente que se va a convertir en ese amor de tu vida que tú podrías decir vas a tener que como te digo quitar de enfrente muchas cosas muchos problemas estos problemas terminarlos para poder que este amor esta felicidad que te viene a ti definitivamente salga bien ya no pierda la esperanza porque viene algo bonito para ti algo bueno algo nuevo el consejo de tus guías espirituales que confíes en el amor que confíes en tu suerte que confíes en que hay algo especial para ti ya hay una persona especial esperándote definitivamente y que esa persona llegará en el momento que menos tú lo esperes en el momento realmente indicado ya termina de solucionar lo que tienes ahora y verás que más temprano que tarde llega esa persona que tú siempre has anhelado ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy mira espectacular qué bonito tu inspiración lleva al más allá hay una persona que está muy pendiente de ti hay alguien que ya no está aquí con nosotros en este plano pero que te quiere mandar un mensaje te quiere decir un mensaje que te calmes que te serenes que respires y que trates de mirar de un poco más lejos el problema que tienes en este momento la desesperación la angustia que tienes en este instante no te sirven para tomar buenas decisiones entonces trata de calmarte que como te calmas bueno enfócate en algo diferente enfócate en algún hobby que tú tengas enfócate en tu trabajo enfócate tal vez en una mascota o vete unos días de descanso para algún lugar en el campo bueno vamos a ver ahora que te dice el tarot egipcio para ti que estás solterito y solterita y que estás pasando por esta situación pero yo te digo que esto se soluciona muy muy pronto muy muy rápido se soluciona toda esta situación que estás viviendo ahora no te angusties tanto por favor porque la verdad es que esa angustia no te lleva nada bien bueno esta carta de la carta de la tejedora esta carta me habla acerca de la labor y así la curiosidad de que las cosas son paso a paso punto a punto así como la tejedora pero que las cosas te resultan a ti bien que tengas más paciencia porque la ayuda y las buenas cosas ya vienen en camino para ti no te desesperes en este momento en este instante bueno ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento por la economía o por la cuestión de trabajo que estás viviendo ahora tú en este instante en este momento eres una persona que la verdad o tu entorno económico o tus jefes o tus empleados confían mucho mucho en ti eres una persona muy muy trabajadora la verdad mira este agilito te dice tu inspiración lleva al más allá la misma carta que me le salió a los solteritos bueno hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que te quiere enviar un mensaje en este momento en este instante está muy orgulloso de ti está muy orgullosa de ti esa persona quiere que sigas adelante con tus sueños con tus proyectos y que no pares que no pares que porque estás a puertas de alcanzar eso que tú tanto has anhelado vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy esta es la carta del desasosiego mira esta carta me está hablando acerca de que te cuides de ciertos cierta competencia o ciertas personas que tal vez podían estarte queriendo ofrecer algo que la verdad no te va a resultar nada bien pero ten mucho cuidado con esa situación porque eso sí te podría traer bastantes dificultades bueno eres una persona en la cual confían pero también tú tienes que mirar bien en quien confías tú bueno esa ha sido la altura para ustedes el día de hoy les mando mucha luz mucho amor bendiciones y los espero en una próxima oportunidad